¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Reconociendo Todas las Voces. En esta ocasión, desde la casa de todos los veracruzanos, Radio Televisión de Veracruz, sus instalaciones en el Cerro de la Galaxia, aquí en la capital veracruzana, y nada más y nada menos que con quien dirige esta su casa, Víctor Hugo Cisneros. Qué gusto tenerte en esta ocasión. Hola Maru, ¿cómo estás? Muy contenta. Hasta que se me hizo una entrevista contigo. Qué gusto que se nos hace. Qué gusto de verdad en esta ocasión poder compartir con quien dirige, por supuesto, este medio tan grande y tan importante, no nada más para los veracruzanos, sino para muchas personas que les causa mucha relevancia por lo que significa y por lo que representa. ¿Quién es Víctor Hugo Cisneros? Bueno, de entrada tengo que decirte que yo soy de los que les gusta trabajar mucho y hablar poco, pero bueno, si se trata de una entrevista con Maru Morales, pues no la pude despreciar. No la pude despreciar tan fácilmente. Entonces, pues Víctor Hugo Cisneros es alguien, un ser humano que nació hace 45 años en el puerto de Veracruz. Soy jarocho. Estudié ciencias de la comunicación. Posteriormente estudié una maestría en comunicación política y gestión pública. Y, pues, después se dedicó, o se ha dedicado, mejor dicho, pues a ser periodista, a ser jefe de prensa, a ser consultor. Y hoy día, pues, dirige un canal muy importante, uno de los más importantes a nivel nacional. Tal vez el quinto más importante medio público a nivel nacional. Y, pues, ese es básicamente Víctor Hugo Cisneros. Víctor Hugo, pero ¿cómo inicias en el medio de la comunicación? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo no exactamente tenía mucho que ver con la comunicación. Haz de cuenta que no viene de la cultura del esfuerzo. Y por ahí del quinto semestre de la facultad, yo estudié en mi casa, en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, hijo de la escuela pública. Haz de cuenta que por el quinto semestre se presenta una oportunidad de trabajo en una liga de fútbol amateur, allá en el faccionamiento Floresta. Un compañero me contacta y me dice, oye, solicitan a una persona para que organice la liga, que haga los roles de juegos y que, pues, lleve a cabo toda la organización. Aquel tiempo creo que eran 100 pesos a la semana. Y, bueno, ya te ayudaban para sufragar muchos gastos que tenías. Entonces, ese fue mi primer trabajo, digamos, informal, porque, bueno, no estás tú para saberlo. Pero yo estudié comunicación, o siempre que estudié comunicación, porque a mí me gustan mucho los deportes, o me gustan mucho los deportes. Entonces, mi gran sueño siempre fue ser cronista deportivo. Yo en aquellos tiempos admiraba, pues, a un Juan Dosal, a un Enrique Bermúdez de la Serna, a un Gerardo Peña. Y mi ilusión siempre era estar en un palco de un estadio, tener un micrófono enfrente y, pues, narrar un partido de fútbol, ¿no? Entonces, siempre, de alguna manera, mi juventud, aun y cuando no, nunca fui un gran deportista. Más bien, lo que hice fue a nivel, este, de cascarita, como se puede decir. Pero, sí, siempre le di mucho seguimiento a los deportes. Esa era, digamos, mi gran pasión y lo que al final me detona que yo estudie comunicación. Claro, y esto te da, pues, este valor agregado, porque empiezas, digamos, que desde cero. Pero también me causa curiosidad y te quiero preguntar si es verdad que fuiste reportero, como se dice en el argot, de estos de a pie, de estos que andan atrás del personaje o de la nota con el micrófono. Pues, sí, prácticamente desgastaba la suela de mis zapatos en reportear. Quiero decirte una cosa, y no es porque se vayan a ofender los actuales. Antes reportear era más difícil, era más complicado. Hoy día, las nuevas tecnologías, hay que reconocerlo, que te han facilitado ese trabajo, ¿no? Los móviles hoy día, puedes escribir una nota desde la calle, desde cualquier punto, en la banqueta, ¿no? Y, efectivamente, yo fui reportero de a pie, como se dice en el argot reporteril, en el argot periodístico. Y ahí vino mi primer trabajo ya de manera profesional, en el periódico Sur, que hoy es el periódico Imagen, allá de la ciudad de Boca del Río. Yo empiezo siendo reportero de deportes, pero después, por azares del destino, y porque se cerraron algunas plazas, yo pasé a ser reportero de información general. Y ahí se me abre un espectro distinto, porque conozco un poco más del tema político, me especializo en la fuente política, y después, pues, desarrollo algunas habilidades en el tema de la comunicación política. ¿Y qué tal esta experiencia que tuviste como jefe de prensa? Fíjate que me permite o me permitió conocer las dos caras de la moneda. Me permitió formarme desde un punto de vista más completo a nivel profesional. Entender que una nota informativa puede tener varias aristas, y no necesariamente tiene que ser la más estridente o la más amarillista, sino que puede tener también un lado amable. Y que como lado amable, el jefe de prensa también tiene que preocuparse porque las buenas noticias también sean noticia, y no solamente las que te pueden generar una mayor audiencia. Entonces, sí, me permitió formarme, me permitió crecer como profesional, y fijarme que había dos aristas en una información. Eso fue lo que creo que me permitió más que nada estar, ahora sí, como se dice vulgarmente, ser cantinero y no solamente ser borracho, sino que aprender a hacer ambas. Oye, te tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Has participado, has estado en campañas políticas? Sí, sí, sí. Después de que dejé de reportear, de trabajar en los medios, pues fueron 12 años, y me dediqué un poco más a la consultoría política y a hacer campañas. Y justamente una campaña política, pues me trajo a donde hoy estoy. Yo tenía, para darse cuenta que ahora sí, como se puede decir, una asignatura pendiente, profesionalmente hablando. Mi asignatura pendiente era hacer una campaña a nivel estatal. Y de pronto alguien me dice que la candidata al Senado de Morena, que hoy es la Secretaría de Energía, de Ingenieros Racionales, necesitaba un enlace de prensa para su campaña. Y me contacta un amigo que había trabajado conmigo en algún ayuntamiento y que había ya, digamos, dado el paso hacia Morena. Entonces me dice, oye, ¿hace falta alguien? Y dije, pues va, pues me falta. Son tres meses. Voy yo. Voy yo. Son tres meses. Es una experiencia inolvidable. La cumplí, me gustó. No sé si la volvería a repetir, porque el andar en una campaña por todo el Estado, que además te lo permite conocer muchas de las riquezas que tiene el Estado, que yo no las conocía. Pero es, a ver, este, come cuando puedas, duerme cuando puedas. O sea, es a full. Es rudo. Es rudo. Entonces, independientemente de que me permite conocer y desarrollarme más como profesionista, pues me permitió conocer, pues otro tipo de personas, ¿no? Gente que además son grandes seres humanos, como la propia Ingeniería Nacional, como el hoy Secretario de Gobierno, Erick Cisneros, y obviamente, pues como el propio gobernador, Cuitlava García Jiménez, ¿no? Entonces, una campaña política estatal, pues es la que posteriormente sirvió para que, pues me invitaran a elaborar donde actualmente estamos, ¿no? Bueno, digamos que te mandaron a lo más rudo para saber si tenías la capacidad y de esta manera, pues llegas a Radio Televisión de Veracruz. ¿Qué significa para ti estar en este recinto tan importante? Pues fíjate que cuando me invitaron, sí me dijeron, este, el gobernador me hizo la invitación directamente. Este, pues sí, poco nervioso, sí sabía lo que era Radio Televisión de Veracruz, pero creo que realmente he venido a terminar de conocerlo, a conocer sobre todo la importancia ya estando aquí, ¿no? A ver, hay un organismo que se llama la Red de Televisores Públicas y Culturales del país, la Red México, y Radio Televisión de Veracruz forma parte de ella, desde hace mucho tiempo, desde su origen de la red, que tiene 34 años. Entonces, este, la primera vez que yo voy a una reunión, hay dos anualmente, la primera creo que fue en Chetumal, y a mí me dio, pues sí, iba yo como los novatos, ¿no? Cuando vas a tu primer día de clases, ¿no? Conoces mucha gente, pero lo que más me llama la atención de aquella reunión es lo bien calificado que estaba Radio Televisión de Veracruz ante todos los demás, que son cerca de 70, en este caso, miembros de la red, entre televisoras públicas del país, entre televisoras universitarias, tradios universitarias, el canal del Congreso, etcétera, y se te acerca gente, dice, ¿tú eres de FTV? ¿Estás en FTV? Sí, claro, soy el nuevo director, me llamo fulanito de tal, oye, qué bien, qué bueno que estás ahí, FTV está muy bien catalogado, hace grandes producciones, producciones como las que hacen pues los grandes canales nacionales que también son públicos, como el 22 o como el 11. Entonces, ahí dices tú, terminas de valorar y terminas de dimensionar dónde estás parado, ¿no? O sea, el gran prestigio que tiene Radio Televisión de Veracruz a nivel nacional. Entonces, sí, sí, contestando a tu pregunta, lo digo abiertamente, ser el director de Radio Televisión de Veracruz es el más alto honor que he tenido en mi vida. Sí, lo tengo que decir así porque es real. ¿Qué resaltas en estos tres años en los cuales nos encontramos y todos de la administración, qué resaltas de Radio Televisión de Veracruz? ¿Qué resalto de lo que hemos hecho? Bueno, yo creo que hemos logrado dos vertientes muy interesantes. Una, hay una inversión muy importante de la que tengo que agradecer al gobierno de Veracruz, al gobernador Cuitlavo García Jiménez, al coordinador Iván Joseph Luna porque hay una estación transmisora que tenemos en La Perla que tú has de conocer muy bien. Esta estación transmisora pues tenía un gran desgaste, prácticamente está abandonada, condiciones muy deplorables y hay una inversión de prácticamente 34 millones de pesos en donde hemos logrado dignificarla, prácticamente la hicimos nueva. Pero esa, la práctica es la punta del iceberg. ¿Por qué nos fuimos para allá? Por una sencilla razón, porque en el 2016 y por razones ahí que ustedes también ya conocen pero que no tienen el caso de mencionarlas, esa estación no se logró digitalizar. Entonces, la televisión de Veracruz tuvo que renunciar a la concesión de televisión de La Perla o la zona de las altas montañas que son más de 40 municipios. y entonces para poder nosotros recuperar esa concesión que perdimos, tenemos que empezar o había que empezar por remodelar nuestra estación. Hoy día está prácticamente remodelada, tenemos un nuevo transmisor de radio porque ahí actualmente solamente somos radio y el siguiente paso será solicitar ante IFT la nueva concesión para La Perla y ese será prácticamente pues uno de los logros que tendremos en estos seis años. Y el otro que yo resaltaría mucho, creo que hemos logrado sin traspasar, sin salirnos de nuestra línea como televisora cultural, educativa, hemos logrado avanzar en materia de contenidos. Hemos hoy día trabajado en temas más sociales que nos dejan, pues, que nos ha dejado también reconocimientos pero que además hemos logrado retratar problemáticas sociales muy claras y muy precisas. Hemos realizado una trilogía que comenzó con un reportaje que se llama La Ausencia, un reportaje de investigación que habla de los desaparecidos que es un problema que se empezó a dar a raíz del 2002 en México y que creo que como televisora pública pues nadie lo había tocado. Después, posteriormente, hicimos otro que se llama Vida en Cárcel. La Ausencia tuvo, nada más por mencionar, tuvo alrededor de nueve premios de pantalla de cristal y el tema de Vida en Cárcel también fue nominado. Y la trilogía la vamos a terminar este año con un reportaje también de este sentido que se llama Crímenes de Odio. Entonces, creo que hemos avanzado insisto, sin traspasar las fronteras de una televisora pública cultural y educativa en materia de contenidos. Cuando le dices al mundo, ahora que es tan fácil decirle al mundo a través de un dispositivo, a través de una red social, a través de una aplicación, decirle aquí estoy, estoy haciendo esto, propongo esto, es muy fácil mencionarlo, es muy fácil anunciarlo y que se escuche y que la gente lo sepa. Y hoy día, qué bueno que lo mencionas, las nuevas tecnologías nos han llevado también a conocer algo que se llama fake news. Y ahí es creo donde los medios públicos hoy creo que deben jugar un rol todavía más importante que antes. antes no nos enfrentábamos a los fake news, pero hoy día pues desde que cualquier persona desde un móvil puede tuitear, puede escribir en un Facebook o en un Instagram, pues cualquier cosa o cualquier noticia sin ni siquiera contrastarla, pues hoy creo que es el día de que los medios públicos jueguen su mejor rol. Creo que hay que darle esa importancia, hay que combatir lo que generó Villamil, el director del sistema de radiodifusión mexicano, nos decía en alguna reunión de la red, él le ha llamado la infodemia. Entonces creo que los medios públicos tenemos que empezar una campaña en contra de la infodemia, en contra de la noticia falsa. Exacto, y creo que es importante que se lo mencionemos ahora al público porque es tan fácil seguir el boom de una noticia falsa que nos promueve algo, a lo mejor hasta nocivo socialmente porque muchas veces te involucras tanto en esa falsedad o en eso que no es tan positivo que finalmente afecta a la sociedad y creo que hoy debemos cuidar más eso, lo que vemos, lo que pensamos, de quién nos rodeamos para que sucedan más cosas positivas, más cosas proactivas y que funcionemos de una manera mejor en la sociedad. ¿De qué otros gustos tiene Víctor Hugo Cisneros que puedas decir esto me suma en mi trabajo y esto contribuye también? Mi formación periodística que me trajo aquí a veces me hace inclinarme un poco más hacia el tema de las noticias, pero no es cierto, porque luego pueden decir que el área de noticias es mi área consentida, no es cierto, buscamos siempre equilibrarlo, entonces me gustan mucho los deportes, como te dije algún día, no es que sea yo un cronista fracasado, pero sí hemos buscado equilibrar información, televisión, radio, darle a radio, televisión de Veracruz parafraseando también alguna vez algún gran comentarista es como un gran equipo de fútbol, un equipo grande de fútbol, entonces estos equipos grandes de fútbol anualmente tienen que estar ganando algo, aquella vez de pantalla de cristal que fue en el 2021, logramos ganar 11 premios por la ausencia, por el documental de Toña la Negra y por el documental de la influencia afrocaribeña en el béisbol mexicano, en el béisbol veracruzano específicamente, y el año pasado ganamos un primer lugar en el concurso de periodismo de investigación que organiza la CEAP, la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas, por el trabajo de las tejedoras que realizó nuestro compañero Martín Ramírez de Veracruz, entonces este año estamos preparándonos para ir por más, tenemos que buscar más triunfos, más logros, porque figúrate que Pantalla de Cristal este año nos va a sorprender porque ha realizado un concurso interno exclusivamente de televisoras públicas, porque anteriormente teníamos que ir a competir con las privadas, con Televisa, con Televisa, como estoy haciendo ya publicidad, pero bueno, teníamos que competir con esos monstruos que tienen demasiados recursos, a diferencia de los medios públicos, y ahora Pantalla de Cristal hizo como un campeonato entre televisoras públicas y ya inscribimos algunos trabajos tanto de televisión como de radio, y pues esperamos también tener ahí algunas medallas más, que podemos colgarnos. Seguro así será, pero también te toca enfrentar el reto de retos, y es la pandemia que nos manda a todos a casa y que hay que comunicar educación, hay que seguir llevando la información sobre todo a los niveles básicos, a primaria, secundaria, a través también de una televisora como lo es Radio y Televisión de Veracruz. ¿Qué implicó este reto? Pues fueron tiempos inéditos, complicados, porque a ver, no había un manual que te dijera en caso de una pandemia de este nivel haga usted esto, esto y esto. No es cierto, no lo había, había que ir como el poema de Machado, hacer camino al andar. Entonces, fue un reto muy interesante porque, a ver, de entrada nos permitió a Radio y Televisión de Veracruz volver al origen. Tú recordarás cómo nace TV Más hace 42 años, pues nace de alguna manera para ser un medio que comunicara educación, el telebachillerato, que actualmente también ocupa un espacio en nuestra barra programática. de hecho, no se puede concebir el telebachillerato sin concebir TV Más, son vidas paralelas. Entonces, por azares del destino, volvimos a transmitir clases, porque en ese momento la pandemia nos lo obligaba, la circunstancia, la coyuntura. Sí fue complicado, fue difícil, pero creo que hemos ido saliendo adelante, aprendiendo a vivir, porque yo creo que finalmente la pandemia no se va a ir ya. tenemos que aprender a convivir con ella y estamos aprendiendo a convivir con ella. Pero, sí quiero mencionar eso, fue un gran reto, además de dirigir un canal como Rehabilitación de Veracruz, pues también tuvimos que tener que enfrentar un reto aparte, un desafío aparte, que fue la pandemia por Sarcos 2. Exactamente, creo que lo han hecho bien, creo que han cumplido gran parte de esta necesidad, y bueno, seguramente también la Secretaría de Educación de Veracruz y por supuesto todos estos elementos que son necesarios para que la información llegue a los más pequeños a casa y contenerlos también seguros y sanos fue también relevante. Y es que has hablado de algo sumamente importante, muchas veces no vemos todo lo que hay detrás de lo que sucede simplemente a cuadros, simplemente en la emisión, sino que es de verdad un equipo grande, un equipo extraordinario que está haciendo un trabajo importante y para que suceda también hay un equipo tecnológico que también hay que cuidar, que proveer para que toda, cada emisión suceda, se lleve a cabo. Me gustaría también que nos cuentes cómo te ves en dos años. Consultando, ya después de que llegamos y nos dimos cuenta, o me di cuenta mejor dicho, que el último o creo que el único director de seis años fue Don Miguel Ángel Sánchez de Armas, a quien por cierto saludo cada vez que voy a las asociaciones de la Red México porque actualmente está trabajando en otra empresa, fue el último de seis años. Entonces, pues yo sí quisiera terminar los seis años, ¿no? Ser el segundo director que estuvo seis años al frente y que te permite más que nada planear porque cuando estás dos, tres años, hay que recordar que a veces esto, pues estamos, es muy variable porque también tiene que ver con la política, pero yo sí quiero terminar, quiero cubrir un ciclo de seis años, es lo que me interesa y pues estoy comprometido en ello y creo que podemos todavía dejar ahí algún legado porque si hay que decirlo encontramos ahí el canal con algunos atrasos importantes en materia tecnológica, pero creo que podemos todavía en lo que resta que son tres años podemos gestionar y podemos todavía hacer mucho, ¿no? de lo que hemos hecho. Claro y sin duda esta parte que mencionas de la planeación requiere tiempo, requiere que tengas visualizado hacia dónde vas y por supuesto en esta planeación pues estructurar los tiempos y las formas para hacerlo y bueno, qué bueno que lo tienes planteado, lo tienes mentalizado, concluir esta administración también siendo el director de radio y televisión de Veracruz. Algunas frases que quieras compartir con el público, tus favoritas, las que te motivan. Pues mira, tiene que ver más que nada con mi formación profesional, ¿no? Yo me he dedicado a los medios, soy una persona muy mediática, yo me levanto viendo la mañanera, pero también me levanto viendo la síntesis informativa, ¿no? y a lo mejor antes de dar los buenos días me preocupo más por ver que se publicó, entonces, pues tiene que ver más que nada con eso. Una de mis favoritas es que lo que no se publica simple y sencillamente no existe, ¿no? Y otra que es favorita también y que pues es parte también de lo que hemos hecho a lo largo de estos años es percepción es igual a la realidad. Lo que no percibes o depende cómo lo percibas, con eso te quedas, ¿eh? A título personal, por supuesto, Víctor Hugo, agradezco que tengas esta apertura con los empleados, que tengas esta visión de saber qué sucede también en cada área de Radio y Televisión de Veracruz, me parece que hay que señalarlo y también hay que reconocerlo. Y pues esperamos que continúes con todo este trabajo, que continúes con este equipo que representas, que somos todos los trabajadores de Radio y Televisión de Veracruz y por supuesto que no sea la única vez que podamos platicar y charlar para el público. Mis respetos para todos son grandes, profesionales, siempre he dicho que lo más importante en Radio y Televisión de Veracruz no son las unidades móviles que tenemos allá atrás, es el personal, es gente muy capaz, muy profesional, que se la sabe de todas, todas, que si mañana le dice que hace un informe de gobierno, usted sabe cómo armarlo, ¿no? Entonces, sí, realmente, mi reconocimiento para todos, porque también hay que decirlo, en pandemia, pues hubo una gran cantidad de personas que estuvieron ahí al pie del cañón, a los que ya también hemos reconocido, hay quienes no pudieron estar por diversos motivos, pero hay quienes sí estuvieron en el día a día y sin duda alguna tienen todo mi reconocimiento y tienen todo mi aprecio. El equipo es por supuesto para el público, para usted que nos ve, que nos sigue y que está pendiente de esta programación. Gracias, Víctor Hugo, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Maru. Continuamos.